Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picaíta, ay, ta, ay, ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, me parece natural, letal, así te pones a bailar, ni que te pongas freno cuando estés tan asurado. Amé lo yo, pa' sentir tu flow, y te enseñaste niña pa' llamar la atención, te mantiene tensión, sin bajar la presión, y si no lo tienes que dar, tienes que echar la inspiración. Estoy vampiro bien de mente, estoy vampiro bien de mente, en lo oscuro y sin la gente, en el pasito y brujamente, amarradito bien de mente. Una mordidita, una mordidita, toda la noche, todo el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picaíta, ay, ta.